Momento a revisar las posibles alineaciones comenzando por el dueño de casa. El equipo del venezolano Farías con Daniel Baca en portería, Marvin Bejarano, Luis Fernando Martelli, Gabriel Valverde y Diego Bejarano en defensa. Tres hombres para el medio sector con Jair Torrico, Walter Beizaga y Raúl Castro. Y tres hombres también se dispondría para la delantera del conjunto a Gualdinegro con Matías Alonso, Rodrigo Vargas y su capitán Pablo Daniel Escobar. Mientras que los chaqueños dirigidos por Milton Maigua llegarían a La Paz para jugar de la siguiente manera. Con Bruno en portería, Jiménez, Melgar, Báez y Gallardo en defensa. Cuatro hombres también se dispondría para el medio campo con Escalante, Justiniano, Rodríguez y Puña. Los delanteros Maidana, Inzo Maidana y el colombiano Quiñones buscarían las acciones para el conjunto de Petroleros de Yacuiba. Para el encuentro que se va a jugar a partir de las 20 horas esta noche en el Estadio Hernando Siles. Momento de la pausa al volver. Nos trasladamos hasta kilómetro cero a la Plaza Murillo para revisar las actividades y los festejos del Día del Incha Tigrado.